Hola buenas, mirad qué costillitas acabamos de hacer chicos, más ricas al horno con salsa barbacoa. La salsa es casera y está brutal. Mirad, mirad cómo sale el hueso, que está riquísimo. Os recuerdo chicos, abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes, tanto de las costillas como de la salsa que hemos hecho, ¿vale? Mirad, mirad, es que se deshace, se deshace. Está riquísimo. Así que venga, ya sabéis chicos, si os gusta el vídeo, suscribiros, compartiros por vuestras redes sociales, que así me ayudáis un montón. Y venga, empezamos. Y lo primero que vamos a hacer, mirad, tengo aquí dos costillares, ya lo veis, este ya lo tengo limpio, le he quitado la fibra que tiene por aquí, a esta se la voy a quitar ahora mismo, para que lo veáis cómo lo hago, a este de aquí. Mirad, con una puntilla, un cuchillo, así, le hacemos aquí un pequeño corte. Así, esto sale fácil, ¿vale? Y con papel de absorbente, le engancháis aquí, y mirad, mirad qué fácil sale, chicos. Ahora sí. Ahí, le quitáis esto y con eso vale. Le he cortado aquí el poco exceso de carne que tenía, lo he dejado más o menos, para que veáis del mismo tamaño, ¿vale? Pesa cada una un kilo, así que dos kilos de costilla. Le vamos a echar un poquito de sal, ahí, así, otro poquito por aquí, y le vamos a echar un poquito de pimienta. Ahí, perfecto. Le damos la vuelta. Y le echamos otro poquito de sal, más sal por aquí, y pimienta. Ahora, muy sencillo, chicos, mirad, le he puesto doble de papel al bar, aquí abajo, le pongo la costilla, le he hecho simplemente un chorretón de vinagre, ahí, ya está, eso de vinagre, como habéis visto, y lo vamos a tapar. Tapamos así, y así. Perfecto. Esto por aquí, y esto por aquí. Así. Voy a hacer lo mismo con la otra. Ahora, en una placa de horno, ¿vale? Metemos así las costillas, ahí. Ya tengo el horno precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo. Lo voy a meter durante una hora y media, ¿vale? Así que venga, vamos para allá. Mirad, mientras que se hacen las costillas, que ya lo digo, las hemos metido en horno una hora y media, vamos a hacer la salsa, ¿vale? Una salsa muy sencilla, chicos. Aquí hay mil formas de hacer salsa, yo la voy a hacer a mi manera, ¿vale? Eh, mirad, le he echado 10 cucharadas de normales de barbacoa, la barbacoa, de salsa barbacoa que más os guste, ¿vale? Ahora, le he hecho 5 de ketchup, igual, cucharadas de este tipo, ¿vale? Una cucharada normal de comer, para que me veáis. 10 de barbacoa, 5 de ketchup. Venga, para adentro. Le echamos 5 cucharadas de miel, ahí, igual, con la misma cuchara y todo, ¿vale? Venga, para adentro. Y le echamos otras 5 cucharadas de azúcar moreno. Venga, ahí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es moverlo, ¿vale? Ya os digo, aquí le podemos echar también un poquito de salsa perry, pero yo en mi caso no suelo echar. Yo siempre lo hago así y a mí me sale estupenda. Pero cada uno la puede hacer a su forma. Venga, lo movemos bien. Ahí. Y vamos a moverlo durante un par de minutos. Si os queda muy espesa, ¿vale? Le podéis echar un poquito de Coca-Cola. Si os queda muy espesa. Depende ya como lo queráis vosotros. Yo en mi caso la voy a dejar así, porque no la quiero, ¿vale? Que sea más aguada, que sea más espesa. Ahí. Lo movemos bien. Que se deshagan los azúcares y demás. Ya os digo, la salsa de Coca-Cola podéis echar la que más os guste. La que compréis habitualmente en el supermercado, ¿vale? Por eso yo lo enseño a la marca. Y una vez que lo tengamos movido, chicos, así bien, bien movido, ¿vale? Lo vamos a reservar para que se vaya cogiendo ahí todos sus sabores hasta que se acaben las costillas del horno. Mirad, una hora y media después, chicos, vamos a darle la vuelta a ver que no me queme. Que esto quema, que madre mía, así. Y este. Cuidado, que quema un montón. Venga, vamos a abrirlo un poquito. Ahí. Lo abrimos así. Ahí. Mirad, mirad, chicos, mirad. Brutal. Cogemos la salsita, hora y media, ¿eh? Lleva en el horno. Mirad la salsita, qué rica ha quedado. Ahí la podéis ver. Ya se han deshecho todas las azúcares. Vale, mirad. Venga. Cogemos una cuchara. Le ponemos así. Bien, ¿eh? Con esto no os preocupéis por echar un poquito de gas y demás. Cogemos un pincel. Y lo echamos por todos los lados. Así. Ahí, por aquí. Ahí. Que caiga por todos los lados. Madre mía. Venga. Cogemos, echamos más por aquí. Por ahí. Ahora, lo que vamos a hacer. Le vamos a dar la vuelta. ¿Vale? Sin quemarnos, que esto ahora quema un montón. A ver, cuidado. Ahí. Uf. Y hacemos la misma operación. Echamos por encima salsita. Ahí. Así. Perfecto. Y con el pincel le damos bien. Si cae por abajo, no pasa nada, ¿vale? Ahí. Madre mía. ¿Cómo huele, chicos? Si veréis cómo huele, qué brutalidad. Venga, lo echamos por aquí. Ahí. Y ahora, simplemente, lo vamos a volver a cerrar. ¿Vale? Cerramos así. Cerramos así. Ahí. Así. No le voy a dar la vuelta ahora. Lo vamos a dejar aquí. Y así nos vamos a meter ahora otra 20... Bueno, media hora. Yo lo voy a meter media hora. ¿Vale? Dejadme que voy a echarle aquí también el líquido. Mirad ahí. Para que lo veáis. Madre mía. Le echamos así. Vamos a hacer la misma operación que la de antes. ¿Vale? Echamos así un poquito de salsita. Y lo pintamos. Ahí. Bien. No pasa nada. Si cae por los lados, no pasa nada. Porque eso, con el mismo jugo, ahora se va a volver a seguir haciendo. Esto ya prácticamente estaría, ¿eh? Esta carne ya... Ya veis los huesos ahí. Ya estaría. Pero bueno. Vamos a darle media hora más. Que va a quedar espectacular. Le damos la vuelta. Así. Y le echamos más salsita. Yo creo que con esto... Ahí. Con eso va. Ahí. Le damos por todos los lados. Y ya os digo. Lo voy a meter al mismo fuego. A 180 grados. Sobre una media hora. No más. Y otra cosa. Antes de enseñarlo. ¿Vale? Lo voy a dejar media hora. Y a la media hora simplemente lo voy a apagar. Y lo voy a dejar dentro del horno. Otra hora más o menos. Pero ya con el horno apagado. ¿Vale? Y cuando pase esa hora lo enseñaré. Si veo que hay que meterle un poquito y tostarle. Por otro, tostaremos 10 minutos. Pero vamos a hacer ese truquillo. Así. ¿Vale? Bien tapado. Ya os digo. A la media hora al horno. Y luego a la media hora. Sin abrir el horno y sin nada. Lo apagaré. Y lo dejaré que repose una hora. Con ese mismo calor que le va dando. La carne se va como a deshacer. Y va a quedar espectacular. Venga. Ahora seguimos. Mirad. En total han estado al final dos horas. ¿Vale? Una hora y media al principio. Media hora después. Luego he apagado el horno. Para que me entendáis. Y lo he dejado reposar una hora. ¿Vale? Y vamos a ver lo que sale ahora. Venga. Madre mía. Mirad. Mirad. Chicos. Mirad. Qué cosa. Por favor. Ahora lo voy a retirar en un plato. ¿Vale? Y lo veis lo que vamos a hacer. Mirad. Chicos. Ahora lo he quitado el papel al bar. Lo he puesto encima de la bandeja. Como veis. Y simplemente lo vamos a pintar un poquito más. Mirad. Lo voy a echar así mejor con la cuchara un poquito. Como hemos hecho antes. Ahí. Este igual. ¿Vale? Un poquito así con la cuchara. Así. Perfecto. Y ahora lo pintamos un poquito más. Lo voy a meter ahora a 220 grados simplemente 10 minutos. ¿Vale? Calor arriba y abajo. Ya os digo. 8 o 10 minutos. No creo que le metamos más. Venga. Pintamos esto bien aquí. Ahí. Y esto está. Bueno. Lo vais a ver ahora cómo se va a despegar de la carne en el hueso. Y está brutal, chicos. Venga. Dejadme. Ya os digo que voy al horno a 220 grados. Simplemente 10 minutos. Mirad, chicos. Y 10 minutos después. Ya lo tenemos. Lo he puesto en una tabla. Ahí lo veis. La salsita que nos ha sobrado lo he puesto aquí por quien quiera mojar. Y mirad, eh. Mirad. Mirad qué cosa. Mirad cómo se desprende el hueso. Mirad, eh. Mirad. Qué limpio el hueso. Con qué facilidad. Y está riquísimo. A ver este. Mirad, eh. Mirad cómo salen los huesos. Estoy flipando. Mirad, eh. Ahí lo veis. Y está brutal. Mirad. Se deshace la carne. Ya la veis que la carne se deshace. Madre mía. Mirad, eh. Qué cosa más rica. Por favor. Esto lo mojamos un poquito con la salsa. Así que, chicos. Haced lo que está riquísimo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Dedito arriba. Compartidlo por vuestras redes sociales. Que así me ayudáis un montón. Y venga. Adiós. 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 Gracias por ver el video.